Muy bien, señoras y señoras, quiero enfrentar al amante de mi pareja, Lía vino a este programa porque lo descubrió, lo encontró con las manos en la masa. Ella se calmó por su hija, no hizo un escándalo y ubicó a Gabriela, conversó con Gabriela y pues obviamente ella en un principio no entendía nada porque él la llevaba a un departamento y ella pensaba que era soltero y decidieron venir al programa para ejecutar su venganza. Tenemos la cámara, por favor, de Arturo con Gabriela. Vamos, cámara escondida, adelante. Muy bien, Arturito, mi amor. A ver, habla. A ver, niégalo. ¿Todavía te atreves a decir que no? Mi amor, ese día ella, su carro no circulaba, yo fui por ella. Claro. Ese es la peor estupidez que he escuchado, su carro no circulaba. ¿Puedes tener el valor? ¿Puedes tener el valor y decir la verdad? Ten pantalones. Sabes que ten tu pin... No te quiero. No, a esto le vamos a dar solución. No, no le vamos a dar solución, eres un asco, eres un asco de persona. ¿Es en serio? Permíteme. No, nada. ¿Es en serio? ¿Vas a dejar ir a mi hija por todo esto? No lo niegues. A tu hija ni siquiera la metas en esto. No la metas en esto. Dime, ¿cómo inició tu relación con este galifarro? Él llegó a la empresa donde yo trabajo, yo soy directora de una empresa de productos y servicios de salud. Yo necesito personas con valores, misión, con un requisito. Pero ¿cómo? ¿Cómo terminaste en la cama con él? Vamos, olvídate de la empresa. ¿Cómo terminaste en la cama con él? Lo contrato, lo hago mi mano derecha, tenemos ya una relación muy estrecha. Ahora, yo al saber que estás soltero, le digo... Me obligabas a calabrar. A ver, ¿te callas, por favor? ¿Cómo es el permiso? ¿Te callas, por favor? No me hagas, de verdad, faltarle el respeto a todas las personas que están aquí. O sea, tú estás diciendo que ella te acosaba y que te violaba. ¡Ay, por favor! ¡Ay, la acosaba y la violaba! ¡Créeme, mi amor! ¡Auxilio! Si no eres una donis, sepa pasar. No, 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 no. No, mi amor, pero no. A ver, Arturo, por favor, no te la de ese guapito, ¿eh? No, mi amor. Ey, estoy hablando. Y si estoy hablando, al menos ten el valor de voltear y verme a los ojos. Él es mi mano derecha. Después tenemos una relación. Nos llevamos muy bien. Me invita a comer un lugar carísimo. Y yo digo, bueno. Y nosotros... Lo que es, hasta no tiene familia. Ok, me invita. A mí no se me hace nada raro. En la cena, el lugar carísimo que me invitó, me regaló un aretito, el collarcito. Y me propone, seamos pareja, una pareja formal. Ok, está bien, pareja formal. Yo, yo acepté. Yo nunca te dije eso. Yo no tengo, no tenía ninguna relación, más que mi trabajo era todo. No creas. Cállate. Empezamos a salir y todo eso. Hay momentos en que me llevaba a su departamento, él vivía solo, él estaba solo. Te lo juro que no había una señal que yo viera. Soy una persona inteligente, estudiada, y no insultó mi inteligencia. Haciendo todo ese show, todo ese drama, llevándome a su departamento de soltero. ¿En qué departamento se dice? A ver, escucha. De un amigo. Un departamento de un amigo que me pasaba. Ni siquiera pudiste llevarle a un buen hotel infeliz. No, pues no le alcanzaba. Muy bien. Todo fue mentira. Entonces la llevabas al departamento de un buen amigo, ¿verdad? De un buen amigo. ¿Y por qué le dijiste que era soltero? La verdad, yo le dije a ella que era soltero, y discúlpame, mi amor. Ella cambió mucho. Discúlpame. Ella dejó de vestirse como se arreglaba a ella, como se acostumbraba. Tuvo el tiempo. Dejó de atenderme. Dejó de atenderme. No puedes hablar de eso. La que te planchaba. Tu casa estaba limpia. Que tenía a una muchacha que le planchaba, le lavaba, y que era una excelente en su trabajo, ¿no? Como ama, como... Sirvienta, porque es la palabra. No lo quise decir así. No, 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 no era sirvienta de nadie. Como una sirvienta. No era sirvienta de nadie, mamá. Él presumía eso, y yo decía, pásame a tu chica para que yo también le dé trabajo. No lo puedo, no puedo. No lo que dije. Pero yo no sabía que era tu esposa. Nunca te dije que era tu chica. No, no, no. Muy bien. Mentiroso. ¿Cómo sucedió la primera relación sexual entre ustedes? Pasó, obviamente, después de salir muchas veces, pues ya fuimos a su departamento, y en el departamento, pues ahí inició todo. Inició y parecíamos unos jovenzuelos. ¡Ah, ya! ¡Era romántico! Cuéntame, ¿qué te decía? ¿De cuándo eres romántico? Pues me decía cosas. Cualquier cosa que las mujeres queremos escuchar, qué bonita, qué inteligente eres, estoy orgulloso de ti. Mi amor, eso es mentira. Cosas que siempre me hacía sentir admirada, amada, querida. Sí tuve el rebalón, mi amor, discúlpame. Y bueno, eso no fue un rebalón, eso fue una avalancha. Yo veo la aérea. No, pero entiéndeme, por favor, tú cambiaste mucho, cambiaste mucho. Te voy a decir una cosa. Yo te amo, siempre lo hice. Silencio. Mírala a ella y contéstale mirando a los ojos. Mírala. Contéstame lo que te digo. ¿Por qué hiciste todo eso? ¿Por qué la ocultaste? ¿Por qué la utilizabas? Y todavía con eso venías, a verme a los ojos y mentirme y hacer todo eso. Ahora dices de ella, ¿por qué no te arreglabas? Pues ve todo lo que hacía, todo su esfuerzo en sí. Eso no se le hace a una mujer. Eso no se le hace a una mujer. Me gustaste mucho, me encantaste. No te iba a dejar ir. Lo mismo que me dijiste. No eres tonto. Si tonto no eres. Lo mismo me dijiste a mí. Lía, por favor. Que era una gran mujer, que merecía todo tu amor. Lo eres, sí lo eres. Eres una gran madre. Una gran madre, pero no soy una mujer para ti. Sí, mi amor, sí lo eres. No me has tocado. ¿Cuántos meses tiene que no me tocas? Llego cansada del trabajo. ¿Cuántas veces no me llegaste a decir que estaba gorda, que me fuera al gimnasio, que hiciera algo con mi vida? He cambiado. No me pudiste decirle eso. He hecho lo posible por verme mejor, por estar mejor. Pero para ti nada es suficiente. Pero muy mal tiempo. Pero yo también hice todo para que estuvieras bien. Oye, yo también hice todo para que estuvieras bien. Todo para que estuvieras bien. Ah, claro, tenías un amante. Laura, cuando yo la conozco, ella se acerca a mí y me empieza a insultar. Me explica todo, me enseña fotos. Me destapa toda esta historia que yo no sabía. Yo le digo, me quedo impactada porque realmente no solamente fue el impacto para ella, sino también para mí. Yo también me sentí mal. Me sentí muy mal. Me sentí muy triste, me sentí desvalorada, me vieron la cara, me sentí de lo peor. Pero le dije, ¿sabes qué? Me di cuenta que era muy guapa. Le dije, oye, eres muy guapa, arréglate, no estés llorando por alguien que no vale la pena, por esta porquería. Ella sabe que sí valgo la pena. Pero vales mucho la pena. Le dije, ¿sabes qué? Arréglate, ponte guapa, vete a hacer ejercicio, vete al gimnasio, haz cosas, pero por ti, por ti, para levantarte tu estima. Porque somos mujeres y no necesitamos de una basura como esta. Ya no, ahora en adelante, ya no, mi amor. Porque acá hay otro. Soy tu amigo. ¿Perdón? Acá hay otro que sí es su amor. Qué bueno. ¡Tú, ¿es su amor! ¡Vacín! 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 ¡Vacín!